Gracias, así es, en este momento desde el SANA de la Divina, como ustedes lo señalan, compañeros, en toma indefinida, entra a partir de este momento el SANA. César Castellanos, presidente del sindicato, nos explica puntualmente cuál es el llamamiento que hacen a la presidenta de la República, señor Maracá. Muy buenos días, licenciada, definitivamente que nosotros en este momento el llamamiento puntual a la presidenta de la República es si ella va a cumplir con lo pactado cuando andaba en campaña política que se manifestó que iba a recuperar las instituciones públicas. El SANA es una institución pública, por lo tanto, nosotros tenemos entendido de que ella cumple con la palabra y nosotros le tomamos la palabra a ella. Esa es la pregunta que le hacemos, porque nosotros le hemos enviado una cantidad de notas para ver si nos puede atender. Entendemos que ella está sumamente ocupada, pero solamente necesitamos cinco minutos, cinco minutos para que nos dé respuesta. Y que nosotros, de una vez por todas, salgamos de esta total incertidumbre que tenemos hace doce años. Entonces ya uno se cansa de tanta situación. Tenemos esperanzas en que había llegado este nuevo partido político, Libertad y Refundación. Diz que viene en defensa de los derechos de los trabajadores y en este momento estamos siendo violentados en nuestros derechos, porque también en el transcurso de esta semana se maneja por parte del gerente general actual, Leonel Gómez, y del gerente y del supuestamente gerente de la alcaldía municipal de la UMAPS, ingeniero Arturo Troches, de que ellos han llegado a algunos convenios en el que nos van a desalojar aquí, de donde realmente le corresponde a todo el personal del SANA. Ellos vienen, ellos vienen de la parte de allá, de la alcaldía, de la parte de la alcaldía. No vamos a permitir que nosotros nos desalojen de esta forma. Es como que si quieren llegar a su casa algún particular y le diga, bueno, me va desalojando, por favor, ¿Para dónde los quieren mandar, entonces? Los quieren mandar para el obelisco, hay unas oficinas del obelisco, pero ahí ya no hay cama también para tanta gente, entonces, a tenerlos que en un asignamiento, más esta situación en la que nos encontramos de pandemia, entonces, ellos tienen suficiente, pero suficiente espacio en la alcaldía municipal del distrito central para que se puedan ir para allá. Óigame si hay una cuestión bien clara. El dueño del sistema es el SANA, porque no ha sido traspasado todo este sistema a la alcaldía y ahora no sale el nuevo gerente general, que también ahora somos como un ente técnico. Definitivamente el SANA no funciona como ente técnico, el SANA funciona para toda la población en general. Muchas gracias a don César Castellanos, quien es el presidente del sindicato de empleados, que en este momento entra en toma indefinida, según lo que nos ha manifestado ya, esta unidad en la divagna, ante la exigencia de la desmunicipalización del instituto como tal, y quieren que este sea recuperado para que sea como en un principio, una institución que solamente dependa de los fondos de ella misma, sin injerencia de ningún tipo de orden político y del nivel central. En cámaras de mi compañero René Martínez, les informó Nirvana Velázquez.